Churela, ¿qué onda? ¿Cómo estamos ahí? ¿Llamamos ya? ¿Llamamos ya? ¿Qué llevas ahí vos? Aquí no llevo nada bueno yo. ¿Ah? Aquí no llevo nada bueno. ¿No llevas nada? Solo carbón. Solo carbón. Bueno, ahora traemos al amigo mochila. Jodercito, le va a quedar un bolado. Y mire también a ti, le va allá con la parrillita. Es lo único que hay allá de parrilla, mi mami es el hogar. Hoy me va a acabar bien. ¿Y si mire te digo tu mami? Hoy me va a acabar bien. ¿Y vos no le pedí permiso? ¿Sabes qué? Dejamos. Ajá. ¿Sabes qué dejamos? No. ¿No sabes qué dejamos? No. Las hojas de plata, ¿no? Una carrerita. ¿Una carrerita, Churela? ¿Una carrerita? ¿Una carrerita? Usted tiene patas de caballo. ¿Ya lo he hecho? ¡Tópalo el morro! ¡Mire, tada! ¿Qué es eso? No nos podíamos percatar. Sí, las hojas. Bueno, pero ya sea, yo nos fijamos ahorita que estamos algo cerca. Sí. Mira señores, vamos a hacer con este tilio, señores. Lo hemos casi grabado videos así, pero creo que vamos a estar haciendo más videos seguidos así, ¿a tilio? Sí, sí, me parece. Porque son buenas aventuras. Hay que salir más de lo extremo, como decimos. No, y sabe algo, que yo no estoy muy acostumbrado a hacer cosas muy extremas. Una, porque soy miedosa y una vez que no puedo nadar. No puede nadar. Me da miedo, es más. Pero en sus brazos no me ahogo. ¡Ay, calma! ¿Qué onda ahí? ¡Qué pideadada! ¡Ay, que le ha salido el marido! No, hombre. No, señores, fíjense que yo a este hombre lo he rogado. Lo he rogado a él, a Alfredo y a... Bueno, le ayude, no, que entremos al mar un día a cocinar, pero ellos dicen que no, porque se van a morir. Que dicen que allá, yo les digo que no es pasar a otro mundo. ¿Morirse o qué? Pues sí, morir tú solo. No, no, lo vamos a hacer ya, a ver. Lo vamos a hacer. Sí, y porque fíjense que cocinar adentro del mar es una experiencia buenísima, señores. Buenísima. Pues solo que no me vaya a tirar ahí en mi mar. No, hombre, no va a pasar nada. Si se lo come, ahora se lo va a comer una ballena y lo va a chifotear de vuelta. ¿Usted sabe de que lo de Pinocho es pájava? Sí, yo creo que sí. Vaya, así que no pienso que me va a hacer social. Vaya, ajá, pero lo de Pinocho es mentira, pero lo de Jonás no es mentira. ¿Lo de Jonás y la ballena? Ajá. A eso no, porque ya es otra historia, ya es más real. ¿Ella es bíblico? Sí, ya es. Y aparece en la Biblia y eso creo que es real. Sí. Que la ballena se trago a Jonás y lo volvió a escupir. ¿Y si el tiburón me traga? A ese no lo voy a escupir porque la gente tiene el olor a... Así que, señores, vámonos con todo. Aquí vamos ya en el recorrido que vamos al camino. Él no sabe que lo vamos a pasar en una gran poza de agua. No, hombre, no, bro, no. Aquí donde vamos a pasar, todo está ciego porque dice que no sabe nadar. No, no puede nadar. Pero le digo yo que aquí, pues, a Churela la vamos a poner ahí en el lomo. Que lo pase. Churela la pasó a Manico y una vez en el lomo. Sí, sí, yo vi ese video donde le pasaron a Neto y a Manico. Esto fue por aquí, ve. Porque estamos ahorita rectos, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ir nosotros al otro lado. Ah, va. Ajá. Sí, pero yo vi ese video donde los pasaron, ellos bien tranquilos. Y ustedes vuelan donde pija. Para ir con más seguridad, pues, por llevarlo más seguro a usted por el camino. No, pero gracias ahí por preocuparse por uno. No, hombre, vamos con todos los poderes, señores. Dele. Ajá, dele. Allá viene Churela, señores. Allá viene corriendo con todo Churela. Lo bueno es que está joven para que corra. Y tiene unas patas, unas patas tan secas que corre duro. Ahí viene ya con las hojas. Miren, esas hojas que trae Churela las trajo Atilio. Yo le encargué. Yo le encargué esas hojas. Pero estas hojas están todas. Estas hojas están todas quebradas. ¿Para qué están todas quebradas estas hojas? Pero yo así, yo voy a traerlas aquí. Allá vamos a ver cómo las ponemos. Yo no sé, pero yo creo que no las vamos a ocupar. No, pues, sí. La hoja es que, Atilio. Estas hojas están bien. No, esas se jodieron ahorita que venía a correr. ¡Ah, sí, churela! No, hombre. Ya, vamos. ¿Dónde está afuera? Aquí las vamos a... Se van a quemar de todas maneras. Sí, se van a quemar, las vamos a quemar. Así que, ey, ¿cómo vamos a llevar? ¿Cómo va? Oye, ¿cuántos pájaros aquí? Están todos diciendo. Son pájaros. Son pájaros. Son pájaros. Aquí las vamos. No, a dar la vuelta. Los fósforos, sí. Esto sí está cansado, güey. Está cansado, güey. Está caminando. Ay, pues, los líos atrás ahí, más. Así que las vamos, babo. No, no. voy a echar hasta el agua churela que hasta el agua no había todo ahí va para comprando ahorita donde está la tienda más arriba los los y se me olvidaron las llenas aquí los hayas la vez pasada ustedes aquí estaban grabando que cuando anda junto con ellos los quebró los platos no es que le cuando anda con ella se hacen grabaciones diferentes los dos diferentes y viviendo sus primeras experiencias con cosas y si ya lo mío es como hacemos algunos retos o algo está bien y que le parecido a esa muchacha de salvador le encanta salvador te gusta y aprendemos bastante español si y usted no ha aprendido todavía le ha aprendido a decir palabras nomás diga unas palabras en chino no no es japonés diga japonés pues para decir mamá es Osaka 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 significa mamá ajá Osaka claro tal más y por ejemplo ahora que vamos a comer más antes de comer le puedo decir quitar aquí más que es muchas gracias por la comida esta es la otra esta me olvidó y la que me gustaba decir es la de se me olvidó, bueno a veces se me olvidan porque es bien complicado yo no soy experto, es la que me enseñaba la niña estoy diciendo bueno señores llegamos aquí bueno entonces ahorita me voy a tirar bueno ahorita este hombre va al primer reto al primer reto, usted la carnada al primer reto la mochila que le duele la mochila a churela emigrantes pasan el río bravo y esta llena po este es el nuevo modelo una marca ripp y una marca sirena y vos lo has visto bueno viste lo que está haciendo un color y otro color yo voy a inventar un nuevo modelo de llena famoso voy a hacer bueno señores aquí vamos listo ya pasando el estero entonces el pico del cielo y es que miren esta parte me decimos donde me estoy en parte de aquí dentro en parte de aquí ya me viene ya me viene si me pregunta ya me viene si yo te hago me voy a decir ah va está bien ah va gracias ya lo hice ah vamos 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 que pasó que pasó que pasó que se desmayó ya pasamos ya a donde primer reto cumplido ya se orinó ya se orinó ya se orinó sentía algo que me daban ganas de orinarme no sé si era miedo o la emoción pero me viene se orinó si no pero es que ahí me da miedo porque ahí dentro al mar si hay un de esos remolinos eso es un paso de la bocana que nos lo llamamos que lo llegue a agarrar de otro lado cuando está paseando que estoy yendo el lado aquí aquí mucha gente viene a bañarse si vienen a bañar y hoy tenemos que pasar el cielo también si pero ahí está pachito que me había atustado si que gallina como hoy vamos a hacer el carburo y vamos a poner leña y vamos a tirar la parrilla pero hay que primero hacer el buscando hay que hacerle todos los ingredientes adentro está bien trajiste los fósforos trajiste los fósforos pa te los trajo aunque los trajo para poder cocinar aquí está bonito aquí uno si miren señores así es que aquí andamos ahora venimos a hacer un pescado ahí a estilo siete mares miren así que esté pendiente de estos videos amigos y andamos con un invitado especial con Atilio Larín así que usted quédese pendiente de estos videos porque vamos a ver de lo que sale está haciendo un hoyo o va a poner un palo ahí aquí va a ir un hoyo aquí va a ir hacia adentro va a ir el carbón aah a ustedes le gusta venir como a cocinar así va miren esta táctica ahorita está haciendo la cocina profesional ahí está en la bolsa ahí está siete mares ahí está ya listo bueno señores así es que allí vamos a echar el carbón vamos a ahí vas a echar todo el carbón siete mares ahí le vas a meter leña encima no va esto es topa seca digo yo ya vio que siete mares saca saca comida de donde de las piedras no ay miren yo creo que él mismo deja la basura ahí para no mentira no lo vayan estás diciendo de que él le ha tirado basura aquí no aquí se llena de basura porque lastimosamente tenemos una mala cultura que todos lo ventamos al mar o a la orilla calle y cuando llueve o el mar sube se trae esa basura y queda trabada aquí cabal así es o los ríos a veces traen los montones de basura y como las desembocaduras de los ríos en estas partes yo tengo una historia que contarles ahorita eso me pasó allá en la barra fui una vez a un evento que me invitaron y yo como soy malo yo estaba contando pero mi madre ella me dio una gana de afueriar pero perra y vine yo y le digo a una señora mire le digo no tiene un baño que me preste bien muchacho ahí dele me dice y yo me fui al baño a vergon y todo uy ya que vergon el baño que vergon le dije un baño bien vergon la loría en la playa así como en la arena así un baño bien bonito más chivo y miren que que yo yo hice y se fue a vergon lo que les quiero decir que yo salí a lavarme las manos y me estaba lavando las manos y dije yo atrás pasa el estero y al ratito voy viendo mis filamentos ahí flocando hijo de puta y ya no me vuelvo a bañar ahí y días antes ya me he ido a bañar ahí hasta gárgara hacía con el agua no no en algunas partes ahora ya todo eso está cambiando creo que ya hay más más vigilancia con todo eso ahora ya hay más más salud y creo que la la vigilancia ha estado involucrada en todo eso que no caigan aguas negras a los ríos a los esteros bueno señores así es que vamos a empezar a ralear el pescado por ahí va a empezar siete mares a escamarlo miren que vamos a ver yo ni creo que nos comamos ese gran pescado así que usted quédese pendiente porque vamos a ver si siete mares se lo come todo bueno señores así es que ya lo vas a empezar a escamar siete mares vamos a comenzarlo vamos a empezar el proceso ya porque lo escamarlo en realidad y en todo lo que le haces los preparos empezamos a calentar el juego si la idea de este pescado señores de que la misión es comer los huevos no me va a caer de los cuatro de los cuatro si lo cogemos y ese ustedes lo bajaron en el mar si este así cuánto vale este puede costar unos 15 dólares 15 dólares porque pesa como unas 8 libras si quiere a dos dólares porque normalmente va a este boca colorada 20 dólares digamos 20 dólares un ejemplo si porque normalmente 5 dólares valen dos bocas coloradas dos pescaditos de una caja pequeñas si este no está tan grande este está mediano está muy grande está chiquito todavía la idea de este animal es bien rico acá el día hicimos unos una sopa hicimos de unos peros más pequeños y yo también hice unos chicharrones de uno dentro del mar quedaban bien ricos la idea de este ahora comerlo con vegetales adentro con cositas adentro complicadito adentro y por eso hicimos para que se cocine con lo que me quedó mal es con las hojas de plata no hay disculpe no hay que se las afinó churela cuando venía corriendo churela no hombre no aquí lo vamos a envolver bien con papel aluminio el que trae usted ahí el que trae usted ahí y vamos a prepararlo déjamele pues déjamele pues que dice va a empezar usted a qué es lo que trae bueno aquí vamos a grabarle el proceso aquí el proceso raleado todo un solo todo para que vayan viendo de cómo va a ir quedando este este pescadito ahorita va a picar que va a picar voy a picar los ingredientes aquí viejo aquí traigo cebolla lo que no puede faltar cebollines cebollines cebolla chile dulce tomate hierbabuena ahorita va a picar eso si voy a picarme una lavadita por ahí bueno pues y aprovechando miren aquí está aquí estamos ya escamando lo que es el pescado 17 mares que van a comer todo este pescado yo no creo está difícil vaya vaya maravilloso deja el sonido natural eso voy rotando tal vez así que miren señores nosotros aquí esperando ya que bueno 7 mares ahí y a tilio que le está ayudando así que si usted aún no ha visto amigos a este muchacho que está aquí si no ha visto su página vaya a seguirla también él aparece como atilio larín verdad ahí pueden ir a seguirlo amigos van a ver una variedad de contenido de contenido si le gusta a usted la diversión la risa creo que puede encontrar exactamente lo indicado ahí para todo público para niños para toda la familia así que puede ir a buscarlo ahí como atilio larín usted puede decirle de que va de parte de rescate y pesca amigos porque dice de que esta no va a ser la última vez que ese va a ser su otro reto así es que ahí va ahí está señora ahí ya dijo que su próxima visita a rescate y pesca será adentro del mar pues así es que comente usted si lo quiere ver allá como dicen algunos adentro del mar no no creo así que vaya a comentarle y dígale amigos que va de rescate y pesca dígale de que quiere ver esa aventura con rescate y pesca mar adentro vamos a ver qué es lo que sucede y como dijo dijo por ahí atilio que porque no todo algunos no le dan nada huevo pero yo siento que yo adentro ya yo una vez me han pedido el mar huevo y adentro de la culería la culería no pude bueno que que esperen esos videos porque ahí vamos a ver qué es lo que sale sí porque también la otra fue que comité verde la 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 esa es la la esa es la 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 esa es el el vomito de la por si no lo sabían así es que ya casi siete mares ya picaste la cebolla también andas en modo velo te apuesto ahora ya hay hambre ya